Eso es lo que es el cielo que nos hace, y a todos ustedes no es verdad yo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Has vuelto a los civiles parejas, y a las abogadas alegrías, y por los tres años somos a mi corazón, eso es lo que nos dio la vida, y a las abogadas que la renasortan, la cabeza de todos y no estamos, porque yo te quiero, voy a seguir, a todos ustedes no es verdad yo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Gracias.